El que coge a Fernando de Maroyane, el navegante. Vamos a las Molucas. Saco especialías. La única ruta que hiciste pertenece a Portugal. Buscaremos una nueva ruta hacia el oeste. Eso es imposible. Venid conmigo. Apunte mi nombre, Juan Sebastián El Cano. No hay tempestad que hunda el barco que yo pilote. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo tengo controlado! ¡Ha destrozado mi barco! ¡Tú dos a seus puestos! 500 años después... ¿A qué espera? ¡Oh, Bertino! Embárcate de nuevo... ¡A lo de abelos! ...en un viaje a lo desconocido. Confiad en mí. No nos perderá. La primera vuelta al mundo. Nunca llegaréis a las Molucas. Si ese presuntuoso tiene un mapa con la juta y lo viste, hazte con él. ¡Capitán! ¡Cocado de las cornetas! ¡No es más grande que una montaña! ¡Los de acá el verdadero mapa! ¡Vamos a chocar! Soy el almirante de esta flota. ¡Nos vamos a hundir! ¡Todo lo que siga en Amayani, moriré! ¡Ey! ¡Tierra a la vista! ¡Hola! ¡Samar! ¡Samar! ¡Ja, ja, ja! ¿El gallombo? Mira. ¿Una aventura redonda? ¡Ataque! Allá están los enemigos de mi pueblo. Cambiará el rumbo de la humanidad. ¡Apresadles! ¡Socotadme que voy! ¡A la borde! ¡Vale! El Kano y Magallanes, la primera vuelta al mundo. 5 de julio estreno en cines.